Bien, ya por la criatura, correcto señores, ahora sí con el altísimo honor y con el cariño grande que se parece Shiyu Burrayán en el escenario y hasta aquí el concierto espectacular de Flor Javier Todo chiquitito sería hoy en la delantera, porque sigue el jardín inmenso hacia todo el público bonito en esta noche de gala y con este maravilloso público de Shiyu Burrayán queremos saludarlos de esta manera señores, aquí está la super sensación del Perú, llegó la cerveza, gracias Para la canta bonita y Shiyu Burrayán en su vecindad, ahora sí, ahora siente el poder musical con Florcita, Javier, novedad musical, señoras y señores en el escenario, ya está aquí, ya se siente, ya está aquí, ya se siente, con ustedes Flor Javier Muy buenas noches, muy buenas noches, yo quisiera ver, ¿dónde está la mancha más alegre? No, 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 porque se siente, así es, en el norte, en el centro, en el sur ¡Vamos! ¡Invalable de Flor Javier! ¿Dónde está la gente? Ahí está ¡La gente sube un playa de esta bonita fiesta! ¡Qué rico! ¡Gracias señores! Aquí estamos, una vez más, con este maravilloso público ¡Qué bonita! ¿Quién es trabajadora? ¡Qué rico sabor! ¡Mira que checo! ¡Muerja! ¡Bien! ¡Mira con quien baila! ¡La superfutación! ¡Mira que checo! ¡Muerja! ¡Bien! ¡Por eso! ¡Muévete, muévete! ¡Y un sabor! ¡Gózalo, gozalo! ¡Y un sabor! ¡Muévete, muévete! ¡Y un sabor! ¡Y un sabor! ¡Lo cantamos! ¡Que comience el baile top! ¡Por fin hemos terminado! ¡Entre lágrimas nos dejamos el amor! ¡Muévete, policía, por ustedes! ¡Por qué ha venido un año! ¡Por eso! ¡Ya te descubrí saliendo conmigo! ¡Se la sabe si ahora lo duro duro! ¡Cantan los dedos! ¡Déjame llorando! ¡Déjame sofreando! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡Levanten toda la gente! ¡Fuerte! ¡Déjame sofreando! ¡Usted! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡Para Filmación Estudios! ¡Províos! ¡Tengo que olvidarte! ¡Te amé! ¡Como a nadie en esta vida! ¡Espero! ¡¿Qué goza?! ¡Que lo que estés buscando! ¡Valga más que lo que estás perdiendo! ¡Arriba chero, para allá! ¡¿Que lo que te aprendes?! ¡Esta noche maravillosa! Por favor Primicio 2019 Solo para ti Todo el mundo Mira que llegó Ver Javier Mira con quien baila La super gestación Mira que llegó Ver Javier Hey tú Muévete, muévete Yo sabor Yo sabor Muévete, muévete Yo sabor ¿Cómo dice? ¿Lo cantamos? ¿Qué van de todos a ver? Por fin Llegamos Entre lágrimas Te fuiste por fin Llegate a casa ¿Por qué? Fuerte Yo te descubrí Saliendo Por eso ahora te pido Escucha Déjame llorando Déjame sorprendiendo Vete con tu mano Oscar Tengo que olvidar Vete Déjame llorando Déjame saliendo Vete con tu mano Tengo que olvidar Pero que rico es ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Vente a la botella Arriba Arriba los varones Mentirosos Por favor ¿Qué estás hablando? Déjame llorando Déjame sufriendo Por favor Vete con esa Vete con tu amante Una manita Una manita a la música Es el canto de Florcita Javier Es el canto de Florcita Javier Es el canto de Florcita Javier Mira que te canta Flor Javier Mira con que bailas La superfentación Mira que te canta Flor Javier Guay tú Vuelte Vuelte Guzaba Guzalo Guzalo Guzaba Guzaba Vuelte Vuelte Guzaba 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 Cuеньse chica lo que te va a hacer Guzaba Guzaba ¿Por qué Digues Quién Entre lágrimas Vi Buen Tu Habido Cuando Ve Descubrir, saliendo con mi amor Dejame llorando, déjame sufrir Vete con tu amante, tengo que olvidar Dejame llorando, déjame sufrir Vete con tu amante, tengo que olvidar Ojalá, el día que me digas te quiero No sea demasiado tarde Ojalá te dure esa que tienes ahora ¿Cómo lo contamos? Soy un rayón Déjame llorando Déjame llorando, déjame sufrir Vete con tu amante, tengo que olvidar ¡Vete con tu amante! ¡Vete con tu amante! Déjame llorando Déjame llorando Vete con tu amante, tengo que olvidar ¡Vete con tu amante! ¡Y la marcha más alegre! ¡Y la marcha más alegre! ¡Y la marcha más alegre! ¡Vete con tu amante! 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 ¡Bailando, bailando, bailando, así! ¡Gozando, gozando! ¡Sí, señor! ¡Vamos, chicas, búdanse, búdanse, búdanse! ¡Estamos en su tierra y su pueblo! ¡Baila como nunca, goza como nunca! ¡Los mujeres solteras! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Y con ventecita, con ventecita! ¡Y tú! ¡Toda la noche en Cantín, Cantín! ¡Eso sí! ¡Cuántas solteras veo esta noche, por Dios! ¡Francisco, pasión! ¡Mira ese cuerpazo! ¡Mira ese cuerpazo! ¡90, 60 y abajo revienta! ¡También mira el cuarto de Francisco, pasión! ¡Mira ese cuerpo! ¡El amigo Wender, salud! ¡Oye, está delante esa machica! ¡Bravo! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Muévete, muévete! ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonito baila y goza! Toda la noche cuando es tan bien Es así, es así Arriba de cerveza ¡Eh, eh! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Que lo peguen uno! ¡Sapateando, sapateando! ¡Sapateando, sabateando, sabateando! ¡Sapateando, sapateando, sabateando, sabateando, sabateando! ¡Toma rápido, emorránchate! ¡Toma rápido, emorránchate! ¡Toma rápido, emorránchate! ¡El señor Rubino del Tía! ¡Cuál es el salón! ¡Correcto, señora, seguimos ahora! ¡Atento, se escuche! ¡¿Dónde están los varones?! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Ahí están los mentirosos! ¡Falso! ¡¿Qué cosa?! ¡Gobarre! ¡¿Qué estás hablando, Blanca? ¡Sacaveteros! ¡Por ahí, por ahí están pisteando, están pisteando! ¡Yo los conozco! ¡Somos sacaveteros! ¡Yo los he visto! ¡Cara de mañoso tienen! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Vamos, no! ¡Toma, le sigue así! ¡Toma, le sigue así! ¡Toma, le sigue así! ¿Quién se recorre a esa canción? ¡Vaya, cuidado con la caja! Un mentiroso corazón ¿Qué cosa? Y ya no me jodas a hablar Oye, Nancy, por favor Un aprecioso corazón ¡Qué cintazo de oro! Y ya no me jodas a hablar ¿Por qué? ¡Cuántas noches! Dos mentiras, dos caprichos en el sol Están acabando mi colegia ¡Joséno Púñez! Tus mentiras, dos caprichos en el sol Están acabando mi colegia Están acabando mi colegia ¡Qué cintazo! Con tus mentiras Con tus engaños Con tus traiciones Con tus nuevos comportamientos Estás acabando mi vida Más Y ya no puedo más ¡Yo no! ¡Qué cintazo! ¡Qué cintazo! ¡Arrepíjense! Con eso estamos con mi amigo Rufino ¡Chabrón, gallón! ¡Y la gente! ¡Pasare! ¡Y la gente! ¡Pasare! ¡Y la gente! ¡Pasare! ¡No parecí! ¡No parecí! ¡Sigue, sigue! ¡No parecí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No parecí! ¡Ese rapitich! ¡No vendamos! ¡El peleo! ¡Ay amor, 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 amor ¡Lo quita por tu amor! ¡Mi corazón, corazón! ¡Roquitich! ¡Tomando por tu amor! ¡¿Por qué?! Y ya no como, ya no como, ya no como, solo pienso en tu cariñito, amor conmigo ¡Qué me has hecho y me has dado amor! Y ya no como, ya no como, solo pienso en tu cariñito, amor conmigo En tu cariñito, amor conmigo ¡Saluta a la reina con flor! Corazón, corazóncito, corazón enamorado, por así corazón ¡Voyan! ¡Voyan! Así enamorado, así ilusional, por solo imprim business ¡Voyan así! Corazón, corazóncito, corazón enamorado, por así corazón Soy enamorado, así ilusional, por solito imprim persones Flor, como todos los chibolos por este lado, chibolos borrachos Yo los conocí cuando eran bebitos Ellos toman porque están cantando flor también Y a su bebida le metía frisco, ahora le meten chida Las mujeres de Chuyo Arriba Losita de flor, levante la mano Losita de flor, levante la mano Losita de flor, levante la mano ¡Qué bonita fiesta! ¡Ay, Dios mío! Una chelita, dos chelitas, tres chelitas ¡Viva la vista! Una chelita, dos chelitas ¡Salud! Las chiflores de Chuyo Ventecita ¡Ven tú! ¡Mueve la cinturita! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡La vida es una sola que vamos a hacer! ¡Estamos en vivo! ¡Tombo Stumper! ¡Fentación del Perú! ¡Estamos en Chuyo Corrayán! ¡Yungay Hermosura! ¡Hoy con la dirección musical de Oscar Javier! ¡Eso! ¡El pueblo que nos vio nacer como artistas! ¡Encerra! ¡Encerra! ¡Pásale la voz, churra! ¡Así que apógalo como tú quieras! ¡Así que apógalo como tú quieras! ¡Así que apógalo como tú quieras! ¡Échale! ¡Con la gente maravillosa! ¡Mueve la cinturita! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Échale, échale, échale, pues! ¡Sensación! Para la familia, salud, el saludo y el aprecio ¡Salud! Familia Prudencia también, gracias, muchachos ¡Esta palma que suene! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma que suene! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma que suene! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pegadito! 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 ¡Pegadito, mi amor! Yo quisiera saber dónde está la osita de flor ¡Arriba la mano! ¡Levanta la mano! ¡Y dos! ¡Saltando! 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 ¡Sagura! ¡Ey! ¡Eso! ¡Saguar! ¡Correcto, señores! ¡Buenas noches! ¡Reviendo a gusto! ¡Colega! ¡Vamos a presentar en el escenario! ¡El saludo cordial del espectacular! ¡Flor! ¡Javier! ¡Florcita! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenida, Rayán! ¡De verdad, yo estoy feliz y contenta de estar aquí! Yo creo que me siento muy contenta porque es un pueblo muy bonito Que nos vio nacer como artistas Y gracias a ustedes también nosotros seguimos avanzando Llegando a muchos lugares Muchas gracias de todo corazón la gente presente aquí también Que se diviertan a lo máximo Claro Qué bonito la gente ¿Dónde está la gente? Va a salir A ver, levántele Que levántele, manitos arriba La gente más tomadora, por favor Por ahí algunos varones ya se están descontrolando Los amigos de Mancos Florcita Machitos aquí en la casa Para la familia Salón, con mucho aprecio ¿Dónde está? Familia Salón, la familia Prudence La chica que está de rojo Salud, Salud Walter, Salud Ya pues caballero Todo sorrido porque está filmando, por favor Salud, por favor, mi estimado Rufino García Estamos un poquito delicados pero Como amigos, como ustedes vale la pena ¿Qué tal? No le importa No le importa